extrusoras, moldes, inyectores fabrican adhesivos, plásticos o piezas de automóvil no, están haciendo chucherías que se derriten en la boca, no en la mano siéntese, relájese y coja una barrita de chocolate una patata frita, una galleta salada, una piruleta o un pastelito mientras hablamos de algunas de las golosinas más vendidas del mundo a continuación, en Maravillas Modernas Maravillas Modernas los secretos de la comida basura freidoras de miles de kilos de patatas a la hora máquinas que envuelven piruletas a gran velocidad plantas que producen millones de litros de helado al año la industria de la comida basura cree en la productividad y la velocidad y no muestra signos de debilitamiento las máquinas son muy rápidas pero no sé si podrán serlo más quizá dentro de cuatro o cinco años podamos diseñar máquinas aún más veloces se necesitan máquinas más rápidas para atender la demanda hace 50 años el tentempié no era el producto de coger y llevar que es hoy ahora están en todas partes y en todas las formas inimaginables están en el bolsillo, en la tartera, en la chaqueta o donde quiera que uno esté la productividad ha dado sus beneficios en Estados Unidos se venden productos elaborados por valor de más de 25.000 millones de dólares anuales son muchas golosinas pero se requieren 12 kilos al año para satisfacer a un norteamericano medio Mars Incorporated fabricante de sneaker, Milky Way y M&M's vende 16.000 millones de dólares en todo el mundo un ejército de tabletas de almendra y caramelo caliente avanza por una cinta transportadora a unos metros le aguarda una inundación de chocolate estas barritas pasan bajo una cascada o cortina de chocolate un lugar por donde nos gustaría pasar a todos alguna vez en la vida aunque estas factorías tienen un fantástico aspecto que evoca a Charlie y la fábrica de chocolate lo que ocurre en su interior no es un juego de niños en esta fábrica hacemos 30 millones de golosinas al día un volumen enorme que equivaldría a 100.000 toneladas de productos al año es casi imposible saber dónde comenzó todo pero el gusto de la humanidad por el dulce precede a la historia documentada el primer hombre de las cavernas salió a cazar algo sabroso y descubrió que la miel era dulce a lo mejor cogió un palo y la probó quizás sea el origen teórico de las piruletas miel en un palo los antiguos egipcios, los árabes y los chinos hacían dulces con frutos secos y frutas bañadas en miel en el siglo XVII los ingleses se deleitaban con azúcar caramelizada el otro hito para los golosos del mundo fue el descubrimiento del chocolate en Centroamérica los mayas cultivaban el cacao la fuente del chocolate hace varios miles de años en 1519 el gobernador azteca Moctezuma sirvió a Cortés una copa de oro llena de una bebida que llamaban xocoatl un especiado brebaje de semillas de cacao Cortés regresó a España con la receta de la bebida y provisión de semillas endulzado con azúcar de caña el chocolate bebido causó sensación entre la aristocracia europea la gente empezó a beberlo durante ese tiempo se mezcló con todo tipo de cosas incluso hay información de que se llegó a mezclar con sangre con licores y con todo tipo de bebidas pero pasarían otros 300 años antes de que los europeos fabricaran un chocolate cremoso sólido en 1828 C.J. Van Houten un chocolatero holandés inventó una prensa manual de cacao que lo hizo posible en la exposición universal de Chicago de 1893 Milton Hershey adquirió maquinaria alemana y comenzó a hacer barritas en su fábrica de Lancaster, Pensilvania en 1894 había nacido la producción en serie de la chocolatina Milton Hershey fue el creador de la barrita de chocolate en Estados Unidos chocolate con leche a 5 centavos la pieza desde aquellos primeros días la demanda de cacao ha seguido en constante aumento hoy se cultiva y cosecha como hace cientos de años este fruto cuelga de la rama esta sería su posición se cosecha de una manera muy sencilla se corta de raíz con un machete y cae al suelo con el mismo machete se abre la mazorca y dentro están las semillas si nos fijamos bien esos granos tan humedecidos ni siquiera parecen granos los granos se fermentan para potenciar su sabor y después son enviados a lugares como la división de Mars Incorporated Master Foods usa en la fábrica los granos se limpian tuestan descascaran e introducen en un líquido llamado licor de cacao la prensa separa este líquido en cacao en polvo y mantequilla de cacao el licor o pasta de cacao y la mantequilla de cacao son los principales ingredientes del chocolate se añaden edulcorantes y potenciadores del sabor a la mezcla que se bate para repartir bien la grasa del cacao este proceso sigue pareciéndose al de 1923 cuando Frank Mars presentó su Milky Way la primera barrita de chocolate del país Mars era un próspero vendedor de golosinas que había fundado su negocio con su mujer Eiffel en la cocina de su casa en Tacoma, Washington la popularidad del chocolate con leche malteada le dio la idea de crear una versión reducida del tamaño de un bocado la barrita Milky Way causó sensación y así nació Mars Incorporated pero Frank Mars necesitaba una fábrica para satisfacer la demanda de su nuevo producto eligió Chicago por su potencial de distribución nacional tenía buen acceso por tren este hacía llegar la materia prima y después transportaba el producto acabado la historia de esta fábrica data de 1929 cuando comenzamos la producción de la barrita Milky Way seguida por los Snickers en 1930 y de los tres mosqueteros en el 32 en la planta la producción seguía siendo un proceso manual mejorado si viéramos la fábrica de Chicago con el aspecto que tenía en los años 30 se parecería mucho más a una cocina normal aunque a gran escala había equipos mecánicos pero el proceso era manual requería que alguien mezclara y luego colocara la masa en la plancha a mano después había que cortar el producto con una cuchilla el proceso continuo fue el gran cambio el gran salto para producir las barritas en serie el proceso continuo una serie de máquinas secuenciadas que manipulan el producto desde la mezcla inicial al empaquetamiento llegó a la fábrica en 1947 hoy se sigue usando este proceso para hacer los productos estrella de Master Foods M&M's, Milky Way y los Snickers llamados así por el caballo favorito de la familia Mars el primer proceso consiste en batir la clara de huevo con un poco de sirope de maíz cocido sal, agua y azúcar porque queremos que tenga un sabor intenso para los Snickers añadimos mantequilla de cacahuete a la mezcla y no tendríamos el auténtico Snickers sin caramelo esta máquina mezcla la pasta con nuestros cacahuetes recién tostados aunque el proceso parezca simple, no lo es el tiempo y la temperatura son elementos críticos los controlamos rigurosamente igual que la humedad porque provocaría que la mezcla quedara pegajosa y difícil de manejar esta línea tiene capacidad para hacer 50 o 60 toneladas de producto si alguna no controlara esos parámetros nos encontraríamos con una masa pegajosa en las manos la masa a 90 grados cae en una tolva y es prensada por dos rodillos refrigerados de acero inoxidable el material se extiende en planchas se separa de los rodillos y pasa a una cinta de acero inoxidable para ser enfriado después se dirige hacia donde se añade el caramelo la plancha se enfría a 18 grados para que se pueda cortar limpiamente en tiras del ancho exacto de un Snickers todavía sin el chocolate las barritas ya están listas para recibir su cobertura el chocolate se ha templado calentándolo y enfriándolo de forma que asegure una cristalización más uniforme de la mantequilla de cacao ello da como resultado un punto de fusión más alto eso hace que el chocolate sea más fácil de tener en las manos a temperatura ambiente queremos que se derrita en la boca no en las manos las barritas vibran para eliminar las burbujas de aire y distribuir uniformemente el chocolate el proceso de templado continúa mientras las barritas se dirigen al envasado son inspeccionadas por última vez antes de ser envueltas a un ritmo de entre 800 y 900 por minuto el resultado de todo este trabajo son unos espectaculares beneficios aunque la barrita Snickers se inventó en 1930 hoy sigue siendo una de las preferidas con unas ventas de 2.000 millones de dólares pero Snickers es solo una de las marcas de la empresa que incluye M&M's, Twix, Starbets, Skittles, Milky Way, Q2 y tres mosqueteros en la fábrica de Chicago también hacen el producto más reciente la Amazing Bar una tableta de chocolate con leche rellena de mini M&M's y Popables golosinas en miniatura la empresa es dirigida ahora por la cuarta generación de la familia Mars con productos vendidos en más de 100 países han recorrido un largo camino desde aquella vieja cocina de Frank y Ethel Mars la creatividad en la cocina también fue el origen de este popular aperitivo que se hace con patatas especiales la mayoría se cultiva en un estado dedicado a su producción y no es a Hidago los norteamericanos consumen aperitivos y golosinas por valor de 24.000 millones de dólares al año eso significan montones de patatas fritas, maíz, galletitas saladas y todo lo que lleve sal nueve de las diez marcas más vendidas las elabora la misma empresa Fritoley, la mayor del sector aunque solo haya un gran fabricante nacional tenemos decenas de fuertes empresas regionales muchas familiares Pensilvania, el estado de las patatas fritas la zona que rodea Hanover y York, al sureste es apodada el cinturón de la patata chip por una razón no todas las patatas viejas valen para la freidora tienen que ser cultivadas específicamente para ello han de ser redondas y tener un bajo contenido de humedad todo ello da como resultado una patata de sabor suave aunque fueron descubiertas y cultivadas por agricultores precolombinos en las montañas de los Andes pasaron varios miles de años antes de que a alguien se le ocurriera la idea de freírlas así En 1853, George Krum trabajaba como chef en un lujoso centro turístico de Sarasota Springs, Nueva York el irascible chef se sintió insultado cuando un cliente devolvió las patatas fritas porque eran demasiado gruesas en respuesta, Krum las cortó tan finas como un papel las frió hasta dejarlas crujientes las mandó a la mesa y fueron un gran éxito había creado un nuevo producto no hubo ningún tipo de I más D fue algo impulsivo los ingredientes fueron más bien la ira y quizá un poco de venganza en el siglo XX la gente empezó a freír patatas en sus cocinas y a venderlas por la zona especialmente en el sureste de Pensilvania tenían un espíritu empresarial independiente se les podía tachar incluso de testarudos pero les gustaba ser autosuficientes cultivaban patatas y los costes de aquel negocio con un equipo y unos métodos de producción tan sencillos eran muy bajos en 1921 se fundó la Oats Quality Foods en Hanover, Pensilvania con una mezcla de poco gasto y duro trabajo mi abuelo William Woods trabajaba en una fábrica de zapatos de Hanover y Sally, su mujer, era ama de casa Bill se enteró de que un caballero de Nueva York tenía una pequeña freidora y que quería dejar el negocio mi abuelo dejó la fábrica de zapatos reunió 300 dólares compró el equipo y se lo llevó a casa a partir de ese momento la abuela Sally empezó a hacer patatas y el abuelo a venderlas siempre de puerta a puerta en 1930 la Hanover Home Brand como se llamaba entonces amplió el negocio comprando un edificio contiguo en 1936 su equipo automático freía 150 kilos a la hora aquello fue un gran salto adelante pero nada comparado con esta freidora de más de 5 millones de dólares estamos al principio de una de nuestras freidoras continuas es la más grande y puede freír 2.100 kilos de patata en una hora antes de que las patatas lleguen al aceite deben clasificarse la gente no sabe que debemos clasificarlas por tamaños para el envasado posterior usamos patatas grandes para las bolsas grandes y pequeñas para las de menor tamaño estas de una variedad llamada Snowdens entran en la fábrica por un conducto de agua que las lava mientras las desplaza se necesitan 2 kilos de patatas para obtener medio kilo de fritas este es un pelador moderno hay una serie de tambores en los que podemos ajustar la abrasión ejercida en el interior dependiendo del tipo de patata y de la dureza de la piel podemos pelarla por completo las peladuras no se tiran se venden para alimentación animal cuando están peladas las patatas pasan al cortador un tambor giratorio con cuchillas de acero que las rebana con un grosor de entre 1 y 2 milímetros después de extraerles la humedad pasan a una cuba de 10.000 litros de aceite de semilla de algodón a 180 grados en el interior de esta freidora hay unas cintas de sujeción que empujan las patatas hacia el aceite en esas cintas hay unas palas que mueven las patatas para que se frían al pasar por el aceite caliente cuando salen de la freidora se salan y pasan a la inspección después de salarlas pasan por una máquina que separa las quemadas y las que tienen manchas esta máquina cuando detectan algún tipo de imperfección o punto oscuro lanza un chorro de aire a la patata así la separa del resto después pasan por un nuevo control antes de caer en las cubetas de pesaje el peso de cada cubeta queda registrado en un ordenador después se abren en la combinación adecuada para que entre en la bolsa la cantidad exacta que se requiere las bolsas se inflan con nitrógeno antes de meter las patatas durarán 5 semanas más en un medio nitrogenado que oxigenado más de 8 semanas en la despensa Oat produce medio millón de kilos a la semana en más de 100 variedades partiendo de la más tradicional tenemos un mayor abanico de variedades que nadie en el sector podemos freírlas en aceite de semilla de algodón en aceite de cacahuete hidrogenado manteca de soja y manteca de cerdo puede que a mucha gente no le llame la atención pero hay una gran demanda en el centro de Pensilvania para esto último cerca de la fábrica de Oat está Schneider's de Hanover que comenzó en 1909 como empresa regional y se ha convertido en la mayor fabricante de galletitas saladas del país fundada por Harry Gerheim la Hanover Pretzel Company solo fabricaba galletitas saladas blandas el crecimiento fue lento pero constante y el despegue se produjo en los años 60 con la adquisición de la receta de las galletas duras a principios de los 70 Michael Gerheim nieto de Harry y presidente de la empresa pensó en llamar a la galletita dura sourdough masa fermentada cuando llamaron al producto sourdough hard pretzel y Mike adoptó un formato específico de envasado comenzaron a aumentar su distribución en Estados Unidos en los años 80 y se convirtieron en las más vendidas del país en los 90 aunque las raíces de Schneider's se remontan a principios del siglo XX el origen de la galleta salada es mucho más antiguo su origen se remonta al 610 después de Cristo cuando a los moques de un monasterio del sur de Francia se les ocurrió la idea de utilizar los restos de las cortezas del pan intentaron imitar la forma de los brazos de los niños en posición de oración eran llamadas petriola de la palabra latina petrium que significa recompensa y se les daba a los niños cuando rezaban sus oraciones no lleva mucho hacer una se coge la masa se retuerce se hornea y ya está pero lo difícil es hacer toneladas en una hora estamos en la sección de moldeado aquí es donde se le da la forma cogemos una porción de masa y la introducimos en la tolva de esa unidad dentro hay una espiral que expulsa una bola pasa entre una serie de rodillos cuando tiene la forma adecuada dos dedos mecánicos atan el lazo de los 50 kilos a la hora que se hacían en los años 30 con las primeras máquinas automáticas hemos pasado a producir más de mil kilos por hora en estos hornos estas galletitas tardarán de 7 a 15 minutos en llegar al horno durante ese tiempo la levadura convierte el azúcar de la masa en dióxido de carbono provocando que suba el horno tiene dos funciones en la parte de arriba se cuece y en la de abajo se seca durante el proceso de cocción se desarrollan el sabor y el aroma cuando llega al final del horno el producto pasa a la zona de secado las galletas que empezaron con un 48% de humedad tienen ahora un 19% en la parte superior del horno en la zona inferior la zona de secado desciende hasta el 4 o 5% después son enfriadas envasadas colocadas en palés y enviadas a mercados de Europa Oriente Medio Asia países del Pacífico y toda América la comercialización del producto comienza aquí esta unidad se instaló en agosto de 2002 supuso una inversión de casi 2 millones y medio de dólares creemos que estará amortizada en un par de años este sistema puede manipular de 45 a 60 cajas por minuto eso se traduce en 25 o 28 mil cajas por envío Schneiders ha ampliado su oferta con galletas orgánicas y más de 30 variedades de sabores y formas sabores del tipo barbacoa queso cheddar crema ranchera jalapeños y alitas búfalo demasiadas especias para algo de 1400 años de antigüedad comparado con las galletitas este sería el más joven y está sufriendo una crisis de identidad no es sólo chocolate ni caramelo ni dulce de azúcar pero sigue teniendo muchos adeptos las golosinas siempre han tenido los mismos componentes básicos edulcorantes sabores y colores los edulcorantes los han hecho más dulces y brillantes pero las recetas de golosinas perduran igual que sus nombres el 65% de las marcas norteamericanas tienen más de 50 años y pocas son tan populares como el tutsi roll introducido en 1896 ya tiene más de un siglo el tutsi roll empezó como una moneda de un penique envuelta y aún tenemos uno muy pequeño que sigue siendo de ese mismo tamaño pero no se dejen engañar por su modesto aspecto y precio esta golosina ha creado un imperio la producción de esta fábrica de Chicago es asombrosa hacen 83 millones de unidades al día más 16 de Mason Dats y unos 20 millones de piruletas tutsi roll industries genera unos beneficios de 400 millones de dólares al año pero como la mayoría de estas empresas tuvo unos orígenes modestos el inmigrante austriaco Leo Hirschfeld llevó su receta de una golosina de chocolate a Nueva York y comenzó a fabricarla en 1896 la llamó Dulce Tutsi el apodo de su hija de 5 años no era una barrita de chocolate tampoco era de caramelo ni un dulce de azúcar era un poco de todo había cientos de tiendas en las que se hacían golosinas duras y blandas cotiendo azúcar en la trastienda y posteriormente las vendían en el mostrador en 1905 el Tutsi Roll estaba asentado en un mercado de golosinas siempre repleto se hacían en lo alto de un edificio el caramelo se cocía en olla al aire libre en días soleados los días de lluvia no se trabajaba pasó el tiempo y el propio personal de la empresa inventó la maquinaria que comenzaría a cortar el dulce ya no se haría a mano sino con máquinas automatizadas después las máquinas empezaron a ser más rápidas hoy la fabricación está completamente automatizada nos encontramos junto a la máquina donde hacemos el Tutsi Roll tenemos un total de seis ollas y tres mezclas aceite de cacao sirope de maíz y leche condensada cocemos unos 5.000 kilos por hora en estas dos ollas la mezcla es enfriada lentamente en esta cinta para templar el rodillo y darle su peculiar textura si se enfría muy rápido se queda duro y si no lo enfriamos lo suficiente no se puede manipular puede que el chocolate sea el sabor más extendido pero no es el único la fábrica también hace 17 sabores diferentes incluidos los de uva naranja y cereza el proceso para los afrutados es el mismo pero el cacao se sustituye por sabores y colorantes artificiales después de mezclarlo y de enfriarlo durante 30 minutos el rodillo pasa por una máquina extrusora que lo convierte en este bloque de él salen los Tutsi Rolls esta máquina extrusora lo convierte en rollos de 6 kilos usamos esos Tutsi Rolls para todas las máquinas que formen los rollitos el bloque es estirado y retorcido hasta conseguir la anchura del Tutsi Roll aquí es donde se cortan estos mecanismos los cogen y los pasan a los siguientes que se encargan de envolverlos en su papel al final hay dos cilindros que retuercen los extremos del envoltorio todo esto ocurre a una velocidad de 1500 piezas por minuto el triple que hace 10 años las máquinas son cada vez más veloces porque con los años la gama de productos ha ido creciendo hasta incluir 7 tipos diferentes de golosinas la combinación de piruletas y Tutsi Pops ha convertido a Tutsi en el mayor productor del mundo los Tutsi Pops se cuecen se enfrían y se estiran como los Tutsi Rolls pero el funcionamiento de las máquinas es un secreto ya con el palito el Tutsi en el centro y la cobertura de caramelo la golosina ha de enfriarse este es un Tutsi Roll Pop tiene una forma perfecta pero está muy blando hay que enfriarlo porque si lo apretamos por los lados puede aplastarse es una batalla entre la lengua y los dientes quieres lamerlo y a la vez morderlo recibimos muchas cartas de nuestros clientes contándonos los lametones que hacían falta e incluso se hicieron sofisticados experimentos los estudiantes de ingeniería de la universidad de Purdue decidieron construir una lengua mecánica al final resultaron ser 317 muchos lenguetazos pero nadie duda de que el Tutsi Roll seguirá resistiendo mucho más estos dulces tienen que aguantar una paliza serán invertidos inyectados y sumergidos el violento proceso de hacer un pastelito los norteamericanos gastan 4.000 millones de dólares al año en lo que la industria llama tentempié eso significa 13.000 millones de pastelitos tartas de fruta Twinkies Donuts lo que sea han pasado de ser algo para tomar por la mañana a ser un capricho para cualquier hora del día para mantener el consumo las empresas han aumentado la producción y se han consolidado creciendo más allá de sus raíces la mayoría la mayoría de estas empresas empezaron como pequeños hornos de bollería pero los clientes cambiaron los minoristas también se consolidaron y se convirtieron en grandes cadenas al por menor eso también ayudó a consolidarse a los proveedores incluso grandes minoristas optaron por la eficiencia de comprar a proveedores locales cada vez mayores hacemos 42.000 pasteles por hora podemos llegar a 5 millones a la semana 5 millones de pastelitos eso requiere mucha materia prima harina y azúcar 25.000 kilos de azúcar que llegan en un camión que lo descarga en el silo cada uno puede contener 60.000 kilos usamos unos 225.000 kilos de azúcar a la semana en la Flowers Food de Crossville Tennessee hacen 64 variedades de pastelitos bizcochos de crema brownies rollos de canela bollitos de miel y bolas de nieve si los pastelitos de Flowers resultan familiares es porque muchos miembros fabricantes elaboran productos similares Flowers que empezó en 1919 cuando William y Joseph Flowers abrieron su primer horno en Thomasville Georgia ahora tiene 34 el primer establecimiento fue noticia al producir 30.000 barras de pan al día por dar un ejemplo una sola de nuestras plantas actuales puede producir 170.000 barras de pan se ha recorrido un largo camino desde un proceso sencillo que producía unas cuantas docenas o quizás unos cientos hasta el sistema continuo de miles de kilos a la hora esta tecnología está a pleno rendimiento en la fábrica Flowers de Crossville que produce anualmente más de 40 millones de kilos de productos el sistema automático de la empresa mide 220 metros desde la mezcla al envasado en el envasado hay dos procesos en el primero se mezclan todos los ingredientes después se le inyecta aire intentamos mantener la misma densidad para conservar un volumen constante en el producto final la cantidad de aire inyectado depende de la densidad deseada más para una tarta de crema y menos para un pastelito la mezcla del pastelito permanecerá en el tanque durante 27 minutos a 20 grados eso permitirá a la levadura fermentar la masa hasta la consistencia adecuada los materiales empleados en la pastelería son los que hacen de esta industria un arte porque antes de pasar al horno son ingredientes activos con vida si manipulamos una masa con levadura cambiará desde que es mezclada hasta que termina el proceso no se puede hacer una gran hornada y dedicarle todo el tiempo a ella todo tiene que estar sincronizado la máquina bombea 30 gramos de masa para cada pastel 700 por minuto más de 1300 por hora después las bandejas pasan a un horno nada convencional la diferencia entre este horno y uno normal es el tamaño este es mucho más compacto mide 12 metros de largo por uno de ancho y tiene un túnel de 36 metros por 4 metros debe ser así porque las bandejas se mueven en vertical pasando durante 18 minutos a través de las 4 zonas de cocción con temperaturas que van desde los 176 a los 280 grados sin fuego en el horno un aceite a 300 grados circula por un circuito cerrado conservando la energía después de dejar el horno a 90 grados el pastel se enfría durante 25 minutos a 36 grados estará listo para inyectarle crema el control de la temperatura es crítico si el producto está demasiado frío los pasteles se rompen y si está demasiado caliente la crema se licúa después se da la vuelta a las bandejas dejando caer su contenido en este punto las bandejas y los pasteles se separan los unos para ser bañados y las otras para ser limpiadas y regresar al principio de la línea allí serán engrasadas y cargadas de mantequilla para comenzar de nuevo el proceso los pastelitos serán cubiertos con chocolate a 54 grados y un pequeño adorno blanco después solo les quedará un túnel de templado de 60 metros de longitud los pasteles se enfriarán a 20 grados para cuando lleguen al embalado 8 máquinas automáticas envasan entre 70 y 110 unidades pero sigue habiendo hueco para la intervención humana es uno de nuestros puntos de control de calidad nos permite inspeccionar visualmente el producto para asegurarnos de que cumple los requisitos de calidad y también nos permite colocar el producto en las cajas y presentarlo en su disposición característica Flowers Bakery procura seguir siendo competitiva porque debe enfrentarse a la mayor pastelería industrial del país Interstate Bakeries que posee la marca Hostess en Estados Unidos se consumen 500 millones de Twinkies dividido por 365 nos da 1.369.000 al día y como todas las cosas famosas los Twinkies también han sido víctimas de las leyendas urbanas incluyendo la de que no se hornean los Twinkies están horneados no son producto de la química y siempre ha sido así otra leyenda urbana dice que los Twinkies sobrevivirían al holocausto nuclear no sé si es verdadero o falso y espero no tener que descubrirlo si los Twinkies no sobrevivieran esto tampoco lo haría los helados han de ser mimados hasta que se colocan en el supermercado la multimillonaria industria estadounidense del helado produce miles de millones de litros de helado y postres congelados consumidos con fruición a razón de 19 litros por habitante el mayor fabricante de helados del país Dreyer's Grand Ice Cream cuenta con 7 fábricas sus instalaciones de Buckersfield California producen 55 millones de docenas de postres congelados y 25 millones de litros de helado al año hacemos más de 2000 litros a la hora lo que dan de sí nuestros congeladores si sumáramos todos los congeladores se convertiría en un proceso a gran escala los sabores de los helados han cambiado poco desde que William Dreyer y Joseph Eady fundaron la empresa en 1928 el heladero y el confitero se asociaron en una época en la que solo había tres sabores vainilla chocolate y fresa en 1929 su primera creación fue producto de la conjunción de sus talentos Dreyer mezcló nueces y marshmallow una golosina de espuma dulce con helado para hacer lo que llamaron Rocky Road una referencia durante los duros años de la depresión fue y sigue siendo un éxito y lanzó a una empresa que continúa ampliando su producción y distribución aquí es donde se mezclan los componentes tenemos dos líneas una de 9000 litros a la hora y otra de 15000 litros en la mezcla se usa crema leche condensada azúcar líquido sirope de maíz estabilitadores y emulsionantes esta mezcla básica es homogeneizada y bombeada a la planta para vertida a la cubeta añadirle el sabor estos son tanques de sabor están unidos a un congelador de helado aquí llega la mezcla sin sabor y se lo añadimos en este caso se trata de una base de fresa después pasa al congelador para convertirse en helado en este congelador continuo la mezcla pasa de 4 grados a 2 grados bajo cero durante el proceso añadimos aire para que el helado sea suave y cremoso las palas dentro del congelador baten 1500 litros de helado por hora y lo pasan al siguiente paso del proceso el helado en este caso de vainilla no irá a un envase de 2 litros se convertirá en un helado de palo tras verter la mezcla de naranja de naranja congelarla desde fuera y vaciar el centro del molde es el momento de la vainilla cuando el helado pasa al relleno se dispone en estas filas de 16 moldes esta máquina hace más de 20.000 helados en una hora a medida que avanza se va produciendo el endurecimiento la sincronización del proceso es muy importante todo tiene que ocurrir a su debido tiempo el helado tiene que estarlo bastante duro para sostener el palo pero no tanto que no podamos meterlo en la zona de extracción la mesa se enfría hasta los 0 grados suficientes para derretir la superficie y permitir que salga fácilmente esta es una estación de agua nos ayuda a estabilizar la superficie exterior ya que el agua está más fría que la mezcla y añade un toque crujiente al primer mordisco el proceso del helado de cucurucho es más complejo y se pueden hacer 9.600 en una hora empezamos con el cucurucho lo rociamos con una capa de chocolate por el borde algunos de nuestros productos tienen el centro relleno de caramelo chocolate o crema no se ve pero hay una boquilla dentro de otra cuando cae el helado se abre una válvula que inyecta uno de esos tres sabores en el interior del cucurucho al tercer mordisco se debería llegar al centro de chocolate crema o caramelo después el cucurucho es introducido 20 minutos en el congelador la temperatura varía entre los 0 y los 6 grados bajo 0 cuando sale de este entorno lo sumergimos en chocolate y lo bañamos en nueces después son envasados uno a uno y llevados a nuestro almacén la fábrica de Bakersfield elabora más de 90 sabores y formas diferentes y aunque la industria de los aperitivos ha demostrado su ingenio e imaginación los consumidores han tenido que pagar un precio los tentempiés han dejado de serlo y se han convertido en algo que comer a cualquier hora y eso ha provocado la famosa crisis de obesidad en Estados Unidos se pueden comer donde y cuando quieran los fabricantes han respondido a su demanda en exceso al final son los consumidores los que deciden que comer y algunos abogan por los productos naturales un alimento procesado carece de humedad fibras naturales vitaminas y minerales a no ser que se le añadan productos químicos procesados una manzana o cualquier otra pieza de fruta está llena de fibra de peptinas y de humedad natural las manzanas son perfectas en su estado natural pero cuando nos comemos una golosina de este tipo sentimos un placer culpable la recompensa es un chocolateado crujiente y cremoso bocado de cielo en su estado a nivel e el a a a a a a a a a Gracias por ver el video